Estar superior del cerebro, inhalo el humo, esto lo celebro Mantro en la nave de mi imaginación, no es la realidad pero tampoco es ficción Mi mente empieza a dar un giro total, mi espíritu se eleva hasta una droga pedestal En trance sumergido está mi ser, después de este gran viaje no sé lo que va a suceder En este estado me psicoanalizo y toro en mi entorno Yo lo analizo, se vuelca dentro de mí, toro en letargo, pasajeros de mi vida Somos que yo demarco, inhalo el humo, esto ya se celebra, exhalo Nadie lo narra mejor que sebra Aquí vuelvo, continúo con mis relatos, ya han agudizado mis sentidos hasta el olfato Abro la puerta de libre acceso, empieza en mí la risa, ya comienza nuestro proceso Mi sexto sentido ya se ha despertado, va más allá de lo que había imaginado Trastorno de mi estado emocional Que locura es esto, esto no es tan normal El notorio siento en mi propio bienestar, me he salido de la marca y en esto para pensar La hierba se ha apoderado de mi cabeza, para completar ahora me jartaré una cerveza Me encuentro al desquiciado mental, etnia, banda, lírica, letal Me siento libre, yo te inyecto poderes, siéntolo ya en tus venas, se apodere detrás de tu seco Fuego, en cadencia, produciendo música, desde la caleta, desde el hueco, todo el parche Madre, mi esposo, en la uva, en la uva, en la uva, en la uva Exhalo, nadilo, nada mejor que sebra Pero con estos planes ya yo tengo que parar Porque este engome me lo tengo que falsear Me encuentro al desquiciado mental, etnia, banda, lírica, letal Y aquí está todo el parche Está Ada, Kanye, El Gordo, Fonch, Boykos, La Elemente Está Zebra y Charly en el bajo 5200 Esperando en Bogotá Pasan Colombia Subtítulos, ivy Charly en el bajo 7200